Espectacular viajero recorrer el Perú, estamos para contarte la leyenda de los pueblos y estamos solamente a 5 minutos de la plaza central de Yachapoyas para contarte la historia de Yanayaku, quiere decir un pozo que se llama de Agua Negra acá en el siglo XVI vino Santo Toribio de Morovejo y estuvo acá y justo en ese momento sucedió una inmensa cejilla y no había agua en esta comarga donde la gente, los pobladores vinieron con él y le pidieron que les diera que haría un milagro, entonces él vino acá, le dio a esta roca con su báculo 3 veces y floreció el agua hoy en día es totalmente espectacular esta leyenda, se cree que hoy es Cuyana es ya un pozo que llaman Pozo del Amor, se cree que los chicos, los jóvenes, las señoras, las señoritas que vienen acá, toman de esta agua y se quedan prendados de la belleza Chachapoyana bienvenidos viajeros, es una hermosa leyenda de este pueblo tan bonito del Perú así que viajero tienes que tomar esta vuelta al venir a Chachapoyas porque quedas totalmente prendado de las mujeres de esta Chachapoyana bienvenidos Chachapoyana